hola en este vídeo estudiaremos el análisis y simulación de un circuito sensado de presión como un ejemplo final de esta unidad 6 horas sensores estudiaremos un sensado de presión de manera que estará compuesto el circuito por un sensor de presión de tipo mpx 415 a un amplificador comparador un transistor un relé un motor diodo led y diodo convencional y todo usando el simulador proteus en esta página de google se observan varias imágenes del sensor mpx 41 15 de modo que es un sensor que recibe presión en kilopascales y entrega un voltaje por una de sus terminales tal que ese voltaje puede luego ser procesado o utilizado para alguna aplicación específica en internet se encuentran varios ojos de datos de fabricantes que venden este dispositivo como por ejemplo la empresa de nxp que ofrece esta hoja de datos de un sensor de presión de silicio integrado para aplicaciones en altimetría y barometría donde aquí se muestra por ejemplo la configuración del sensor y sus pins de salida de manera que tenemos la vuelta de salida en el pin 1 observado a quien está en este dibujo la tierra en el pin 2 y el voltaje de entrada de polarización de ese en el pin 3 por otro lado también se observa en esta hoja de datos en la figura 4 la relación entre voltaje de salida y la presión absoluta que recibe el sensor de margen la relación lineal definida en este caso por la ecuación mostrada que en la parte inferior el voltaje salida es el voltaje de alimentación vs por la presión en kilopascales por punto 0 0 9 menos punto 0 95 más o menos el error debido a la medida de la presión de acuerdo a la operación de ese sensor de presión vamos a desarrollar dos etapas una etapa 1 de sensación de comparación y una etapa 2 de generación de alarma visual y encendido un actuador de modo que este actuador será un motor de c para el caso de la etapa 1 de sensación de comparación te vamos a considerar lo que sería en la hoja de datos de este sensor que el voltaje salida queda entonces definido por el voltaje aplicado en la fuente esto es vs que multiplica punto 0 0 9 por la presión en kilopascales menos 0.095 más o menos el error de la media la presión tal que en el caso nuestro vamos a considerar que la fuente por la acción vs es de 12 voltios dc y la presión p será la presión medida en la ciudad de medellín que está alrededor de un valor de 84 puntos 7 kilopascales a fin de determinar si un cierto lugar está por encima o por debajo de la presión atmosférica de medellín sobre el nivel del mar y de las condiciones térmicas de la ciudad de medellín el error será de más o menos 2 por ciento entonces con ello el voltaje de salida de un sensor en la ciudad de medellín es de 12 voltios por 0.009 por la presión esto es por 84.7 menos 0.095 más o menos el 2 por ciento de este valor lo cual nos da que el voltaje de salida es entonces 8 voltios más o menos 2 por ciento de error lo cual entonces hace que el voltaje de salida sea de 8.16 voltios para la ciudad de medellín voltaje entonces que será posteriormente el voltaje de referencia de nuestro comparador luego el sensado con ese dispositivo vamos a usar un circuito de comparación para poder definir cualquier voltaje de salida que sea superior o inferior a este voltaje de referencia para la ciudad de medellín para ello usaremos el comparador lm 358 siguiendo lo que fue estudiado en el capítulo 5 de este curso tal que el voltaje de referencia queda entonces definido por la relación entre una resistencia de r2 y la suma ante una resistencia de r1 más r2 que multiplica un voltaje bcc que alimenta el comparador en el caso nuestro haremos que esta suma desea un potenciómetro que variaremos a fin definir la resistencia r2 y dado que para el caso de la ciudad de medellín este voltaje de referencia fue encontrado como el voltaje de salida del sensor como 8.16 voltios entonces tenemos que la relación del potenciómetro entre r2 y r1 más r2 serán entonces la relación entre voltaje de referencia para la ciudad de medellín y el voltaje bcc que en el caso nuestro será 8.16 voltios sobre 12 voltios lo cual nos da una relación de 68% aproximadamente procedamos ahora a simular proteus para implementar este sistema de comparación y de sensado en la imagen se ve el circuito ahora de sensado y comparación usando el elemento mpx 415 que se acaba de escribir y el comparador el m358 demo que mete un potenciómetro define entonces el valor de referencia que queremos evaluar con el valor de voltaje de salida que entrega el sensor por su parte el potenciómetro se coloca un valor de 10 kilo ohmios pero puede ser de 1 kilo ohmio o de un valor mayor inclusive para reducir la resistencia de entrada del comparador por otra parte está el voltaje de 12 voltios colocado aquí en la parte superior del circuito procedamos ahora entonces a simular el sistema bien aquí está ahora escrito funcionando con la medida del sensor en kilopascales el voltaje de salida que entrega este sensor el voltaje de referencia que ingresa por el voltaje negativo del comparador y voltaje de salida de este comparador vamos a ajustar entonces el voltaje de referencia requerido a la entrada de este comparador entonces aquí movemos para un voltaje de referencia de 8.16 voltios asociado a la medida de potenciómetro de 68% 57 68% 78 ahí está y con un voltaje de referencia como se estaba observando aquí de 8.16 voltios como se esperaba para hacer relación entre el voltaje de 12 voltios el potenciómetro y la conexión a tierra por otro lado vemos que el sensor está aquí marcando 84.7 kilopascales a lo cual entrega un voltaje de 8.17 voltios superior al voltaje de referencia en tal caso entonces el comparador es positivo y entrega un voltaje de salida cercano al voltaje VCC debido a la relación entre el voltaje de salida y el consumo que requiere este comparador si modificamos ahora el valor del sensor por ejemplo bajando la presión entonces aquí estamos bajando la presión ahora y vemos que entonces el voltaje de salida del sensor está ahora en 8.11 voltios lo cual es menos el voltaje de referencia y entre el caso el comparador se apaga y su voltaje de salida es casi 0 voltios entonces debido a que la presión ahora es menor al voltaje de referencia deseado que en este caso el voltaje de referencia es asociado a la ciudad de Medellín bajemos aún más la presión y se observa entonces que el voltaje de salida también baja y sigue siendo menor al voltaje de referencia de 8.16 voltios si una vez más subimos esta presión entonces subimos de nuevo aquí a un valor superior a la presión de Medellín 84.7 ahí está igual y ahí es superior y ya el voltaje de salida vuelve a ser positivo cerca del voltaje VCC que alimenta al comparador podemos subir ahora la presión un poco más y ver como el voltaje de salida también aumenta y el comparador continúa llevando a su salida un voltaje superior de 10.5 voltios para presiones altas se mantiene el voltaje de salida en el comparador con un voltaje positivo si de nuevo bajamos la presión por debajo de la presión de Medellín 84.7 aproximadamente ya otra vez el comparador se apaga con un voltaje de salida de 0 voltios mostramos aquí la salida del comparador para el atapado de este sistema vamos a desarrollar un circuito de generación del arma visual y activación de un actuador en este caso un motor DC que será activado a través de un relé de manera que esta activación será llevada a cabo a través de un transistor saturado en este caso un transistor de referencia 2N222 el cual va a recibir un voltaje de entrada proveniente del comparador esto es un voltaje VI que es igual a volta de salida del comparador de 11 voltios voltaje de base emisor de saturación de 0.9 voltios voltaje colector emisor de saturación igual a .2 voltios corriente colector de saturación igual a 100.000 amperios con un beta igual a 10 según la hoja de datos de este transistor por 12N222 con lo cual tendremos una corriente de base de saturación de 10.000 amperios y un voltaje VSS de alimentación de 12 voltios DC por otro lado la carga de este transistor saturado será entonces un relé con una impedancia de 240 ohmios protegido de corrientes inversas mediante un diodo de referencia 4007 polarizado inversamente además la carga también tendrá un diodo LED de color azul para indicar activación del comparador debido al aumento de la presión de modo tal que este diodo LED va a requerir un consumo de 2.5 voltios aproximadamente en la figura se muestra el circuito completo donde está aquí en la parte derecha el transistor 12N222 el motor DC con una fuente de 12 voltios el relé que al cerrarse aquí activa el motor y un diodo 1N4007 para proteger este relé de cualquier corriente inversa que quiera llegar a través del relé además también un diodo LED de color azul para indicar activación del transistor debido a la activación del comparador también agregando una resistencia de 220 ohmios para proteger al diodo LED de cualquier corriente grande que quiera circular por allí dado que la empeancia entonces de este relé de 240 ohmios se requiere calcular cuánto vale el RB a fin de que se pueda activar el transistor 12N2222 dado el voltaje de salida entregado por el comparador para ello planteemos las ecuaciones de la etapa de entrada del transistor 12N222 entonces el voltaje de entrada a transistor que es igual al voltaje de salida del comparador lo cual es igual a la resistencia de base del transistor por la corriente de base de saturación más el voltaje de base emisor en saturación desde aquí dado cada valor definido para la operación del transistor de la resistencia de base es igual al voltaje de entrada menos el voltaje base emisor en saturación sobre la corriente de base en saturación entonces dando valores a esto tenemos que la resistencia de base debe ser entonces voltaje de entrada que es de 11 voltios que es voltaje de salida del comparador menos 0.9 voltios voltaje de base emisor de saturación sobre la corriente de base de saturación que es de 10 mA entonces con ello la resistencia de base debe ser de 1 kOhm por otro lado en la salida de transistor solo se requiere verificar que el transistor trabaje adecuadamente en saturación para ello hasta calcular la corriente de saturación que circula por esta carga da la condición requerida de voltaje de colector emisor de 0.2 voltios así el voltaje de BCC de la fuente debe ser entonces igual a la R de carga total por la corriente de colector en saturación más el voltaje de colector emisor en saturación de modo que entonces la corriente de colector en saturación entonces debe quedar verificado por BCC menos voltaje de colector de emisor de saturación sobre la carga RL de manera que en este caso la carga RL es igual a la impedancia equivalente vista en este lado del circuito la cual es aproximadamente igual a la resistencia interna de encendido del LED más su R de protección esto de la R que colocamos allí de 220 ohmios todo ello en paralelo con la resistencia equivalente del relé entonces esta RL equivalente es aproximadamente igual a 240 ohmios de aquí 20 ohmios más 220 ohmios de este lado en paralelo con 240 ohmios de la impedancia de salida del relé esto es la carga equivalente es aproximadamente igual a 120 ohmios entonces con ello la corriente colector en saturación será 12 voltios menos 0.2 voltios sobre la RL equivalente que es de 120 ohmios esto es la corriente colector en saturación entonces resultará ser de aproximadamente 98 miliamperios lo cual corresponde de manera acertada a la condición exigida por la hoja de datos del fabricante de transistor donde se pide que la corriente colector en saturación sea aproximadamente de 100 miliamperios y vemos que coloque una corriente de 98 miliamperios aquí está de nuevo el circuito pero ahora con el valor de RB definido con valor de 1 kilo ohmio en función del cálculo que se acaba de hacer entonces vamos ahora a simular el circuito completo bien aquí tenemos ahora el circuito funcionando de manera que bajo una presión de 77.1 kilopascales el voltaje está indicando acá 7.35 voltios lo cual es inferior al voltaje de referencia y en este caso entonces no hay activación del comparador por lo cual tampoco hay activación del transistor y no hay activación del diodolet y tampoco del motor DC de manera que si aumentamos la presión aquí en el sensor 78, 79, 80 hasta la presión de Medellín 84.7 aproximadamente 84.6 vemos ahí que ya el voltaje está igual al voltaje de referencia y ya cuando sobrepasa la presión de referencia esto es la presión de Medellín que se activa el motor y también se activa el diodolet de color azul como se ve aquí a la derecha del circuito entonces podemos interpretar el circuito como si fuera un ventilador girando en ciudades cuya presión es mayor a la presión de Medellín lo cual significaría o implicaría ciudades más bajas mientras más baja la ciudad con respecto al mar más alta la temperatura y también más alta la presión entonces requiriendo un ventilador para refrescar el ambiente por ejemplo aquí aumentando la presión entonces el ventilador sigue girando debido a como ya indiqué a que la mayor a que la mayor presión indica una ciudad más baja y por ende mayor temperatura mayor calor requiriendo el uso de un buen ventilador por otro lado en ciudades cuya presión sea menor a la presión de Medellín por ejemplo aquí una presión de 84.1 kilopascales si dentro de una ciudad cuya temperatura será menor a la temperatura de Medellín no requiriendo entonces el uso de un ventilador entonces hemos aquí armado un circuito que de acuerdo a la presión con respecto a la presión de Medellín vamos a presentar el funcionamiento de un ventilador para refrescar el ambiente debido a presiones más altas que vienen vinculadas a temperaturas también altas como se indica aquí de nuevo una vez más aumentando la presión a una presión por encima de la presión de Medellín requiriendo entonces el uso de un ventilador o un motor de C girando aquí en la parte derecha del circuito para terminar en esta imagen final tenemos entonces ya los medidores colocados en el circuito para verificar su funcionamiento de acuerdo a valores calculados donde podemos confirmar que la activación del transistor corresponde a un volta de base emisor de 0.9 voltios según lo esperado una corriente de base de 9.6 miliamperios cercano a los 10 miliamperios usados en el cálculo de la resistencia de RB volta de colector de emisor de 0.2 voltios aproximadamente y una corriente de colector de 92.3 miliamperios cercano a los 100 miliamperios que se había calculado de esta manera hemos culminado el diseño y análisis de un circuito descensado de presión hasta pronto